Estamos de regreso con más informaciones y les contamos que los diferentes centros de madres que existen en la comuna de Santo Domingo realizaron su exposición anual, donde las 280 socias de una de las 19 organizaciones exhiben a la comunidad lo aprendido durante este año 2014. Manualidades de las socias integrantes de los centros de madres de la comuna de Santo Domingo se dieron cita en la muestra anual que se hace a un costado de la plaza del Cabildo frente a la municipalidad. Los stands mostraron tejidos, bordados y pinturas por nombrar algunos de ellos y su realización fue posible gracias a la compra de materiales y pago de monitoras con subvención de la propia municipalidad. La vicepresidenta comunal de SEMA Chile, Nancy Concha, se refirió a la importancia de esta muestra. Para nosotros el hecho de estar aquí, que se congregan las autoridades, que está el público presente, nuestros amigos, vecinos, socias y demás directivas de la provincial, de SEMA provincial y de SEMA comunal, nosotros nos sentimos halagados de lograr ver esta cantidad de trabajo que gente, tanto las monitoras como las socias, con mucho orgullo están mostrando ahora y que disfrute el público todo. En la ceremonia de inauguración se encontraban las autoridades encabezadas por el alcalde Fernando Rodríguez y los concejales Pilar Olivares y Dino Lotito. Los ediles nos dieron su opinión respecto de la muestra. La verdad que un agrado está en esta exposición, donde están representados todos los sectores de nuestra comuna, el gran apoyo que pesta al municipio, a SEMA para que los monitores lleguen a estos lugares, que son lugares algunos alejados, y la verdad que además son bellos trabajos. Y también, en cierta forma, para las señoras que participan en estos centros, prácticamente es una terapia además de hacer cosas hermosas. Así que la verdad que una bella muestra, muy contento de que se haya realizado. SEMA Chile ha hecho un gran trabajo en nuestra comuna, el cual obviamente durante todos estos periodos alcaldicios ha sido el alcalde, como el consejo, ha estado subvencionando, al igual como subvencionamos a la Junta de Vecinos, a los adultos mayores, a los centros de madres. Y tal como lo manifestaron las integrantes de SEMA Chile, son trabajos de capacitación a mujeres, que son relevantes tanto en la parte de villas como en la parte rural. También la vicepresidenta provincial de SEMA Chile, Paulina Larraín, destacó esta nueva muestra realizada por las socias de los clubes de Santo Domingo. La muestra a nivel comunal en San Antonio, Ignacio Carrera Pinto, 1390, en SEMA Chile, nuestra sede central, frente al totus grande que hay en Barranca. Es en las tardes, para que ustedes sepan invitar a la gente, es de 2 a 8. Gracias. 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 Gracias.